Hola mi gente motela, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Monteando Caracas y hoy estamos nuevamente acá en el concesionario de Vera Baruta porque hoy haremos el review y el test de manejo del SBR 2024 Ven a Vera Baruta, el mejor concesionario de Caracas Te brindamos las mejores motos de Venezuela y al mejor precio Repuestos 100% originales Vera Parts Accesorios, ajuste y mantenimiento para tu moto Servicio de lavado premium, ¿qué esperas? Visítanos en el pueblo de Baruta, subiendo por la plaza en la calle Girardot Vera Baruta, atenderte bien es nuestra meta Y bueno amigos, aquí tienen el SBR 2024 Recuerden que estamos en la sede de nuestros amigos de Vera Baruta y vamos a ver qué incluye esta moto acá en la sede de Vera Baruta Nos incluye lo que es el manual de usuario El trapito de microfibra para el cuidado y mantenimiento de tu vehículo Unos guantes que dicen Vera Y un casquito Sandoval de regalo Y acá en la sede de Vera Baruta Nuestros amigos tienen esta moto SBR 2024 en $940 dólares No! 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 Y bueno mi gente comenzamos este review como ya es costumbre hablando de lo que es el sistema de frenado, contamos con un freno de disco delantero de un pistón y freno de banda trasero, ambos rines son número 18. Acá en el frontal de la moto podemos encontrar que tiene en su faro, tiene acá el clásico adorno de la marca Vera, contamos acá con lo que son sus bastones o barras tipo telescópicas, si encendemos esta es la luz presencial, es como un medio ojo de ángel y acá tiene el logo de Vera iluminado en color azul, como pueden ver igualmente cuenta con el botón para luz de parking o luz de parqueo que son las cuatro intermitentes juntas, ya les voy a enseñar en el mando cuál es el botón, pero esta es una primera imagen de cómo se ve esta moto con la luz presencial y las luces de parqueo encendidas. Si nos posicionamos al lado izquierdo de la moto vamos a encontrar pues la típica llave de combustible, llave de gasolina, aquí tenemos el pedal o pata de cambio el cual es la pata completa, parte frontal y parte trasera, tenemos pues el pie de amigo o pata para parar la moto, tenemos el clásico caballete conocido como burro acá en Venezuela y esta moto cuenta con una relación 45-15, o sea corona 45-piñón 15, un poco raro para hacer un modelo de CVR, pero nos hemos dado cuenta que los modelos nuevos 2024, casi todos traen corona número 45. Ok amigos, el tanque de combustible de este CVR tiene una autonomía de 13 litros y posicionándonos del lado derecho encontramos lo que es el bajante del escape, el cual carece de la fibra protectora, ok, no lo cubre, sino que está pues normal, totalmente descubierto. Tenemos un carburador PZ27, contamos con el pedal de arranque, conocido también como crank, tenemos acá el ojito o visor de aceite, contamos con nuestro pedal o pata de freno trasero, el cual es freno de banda, también nos encontramos entonces con el posapié del piloto, posapié del copiloto, tenemos acá los amortiguadores que son dos, los amortiguadores traseros, y el escape con la plaquita que es el nuevo diseño 2024, el cual nos promete y nos asegura de que ayuda a que la moto tenga mejor desplace y un sonido mucho más bonito. Y ahora vamos a mostrar lo que es el área del tacómetro, ya viéramos o menos como es el encendido cuando abrimos la switchera, y ahora mismo nos indica velocidad, el trip que es el kilometraje en relación a combustible, tenemos indicador de combustible, tenemos también unas luces presenciales de lo que es el check y lo que es el voltaje, si nos falla con la moto o la batería nos debería indicar con estas luces, y aquí podemos ver lo que son el indicador de revoluciones y este símbolo de exclamación el cual indica cuando la moto se pasa de revoluciones. Justo cuando la moto se pasa, este indicador va a encender de color rojo y así ustedes pueden saber si están pasándose o no. Recuerden igualmente que no deberán pasarla hacia estos colores que están aquí, que son colores de advertencia. Aquí contamos con el puerto USB para cargar nuestros dispositivos, tenemos indicador de marchas o de velocidades, tenemos acá el indicador de nuestras direccionales, indicador de neutro y el indicador de la luz alta. Ahora nos vamos hacia nuestro mando izquierdo y contamos con los botones de luz alta y baja, la palanca de las direccionales, botón de claxon o corneta, tenemos acá también lo que es el botón de la luz de pared o luz de emergencia o luz intermitente, el cual podemos ver acá, y si nos dirigimos hacia nuestro mando derecho tenemos lo que son el switch o botón del RUM, tenemos pues el mando para las luces del faro y nuestro botón de encendido o pala. Acá vamos a colocar la luz presencial para que ustedes vean cómo se ve en el faro. Y ahora vamos a encender lo que es la luz del faro como tal. Acá colocamos la luz alta y la luz baja, no se aprecia mucho en cámara, obtenemos luz alta y baja. Igualmente si encendemos las direccionales, pueden ver por acá como se ven, y recuerden que cuenta con el botón directamente y no hace falta pues encender en el mando de las direccionales hacia ningún lado. Simplemente comprender o apagar este botón, ya tiene. En la parte trasera amigos, nos encontramos con el stop, el cual el mismo sirve para iluminar lo que es el área de la placa o matrícula de la moto, sus direccionales o cruces traseros, bueno pequeño guardafango y lo que es la parrilla que es para bueno amarrar objetos o carga que le vamos a colocar a nuestro vehículo. Y bueno amigos aquí nos encontramos con el SBR 2024 para comenzar a hacer este test de manejo, como siempre con nuestros amigos de Vera Baruta, agradecidos con ellos por el apoyo. Así que bueno, vamos a abrir la switchera y así se ve. Esto parpadea pero no parpadea en persona. Esto es un efecto que se genera con la cámara por las luces LED. Así que bueno, vamos a comenzar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno mi gente, vamos a hablar un poco sobre lo que son las primeras impresiones de esta moto. Les voy a ser honestos, la amortiguación la siento un poquito dura, no mucho. Realmente la del BR200 o la del Antiquinson la siento, las noto un poquito más duras. Esta la siento más suave, pero un poco más dura de lo normal. En comparación a la Alvera León 2024 que es el otro modelo pues más reciente con la que se puede comparar esta moto, la verdad es que siento más cómoda la Vera León 2024. En cuanto a torque, sí tiene un buen torque para ser 150 pero, pero si la comparo con el Vera León 2024 que yo estoy seguro que eso es lo que ustedes quieren saber. La verdad, la verdad, más me gusta a mí, mi gusto personal más me gusta el León 2024. Me parece más cómoda, me parece que tiene incluso un poquito más de torque. Lo que sí me gusta más de esta moto es la frenada. La siento... A ver, cómo lo puedo definir o describir. Aparte que el pedal de freno está como más cómodo, mejor posicionado para el pie. La verdad es que la siento como... Cuando uno presiona es como más, tiene como un rebote ahí el pedal que se siente bien, ¿no? Esto puede ser la causa del freno como esté graduado. La verdad es que sentí la frenada mejor en esta moto que en el Vera León. De resto, el Vera León, para mi gusto personal, comparándola con esta, queda ganadora en la comparativa. De resto, esta moto, hablando de ella en particular, la iluminación me parece buena. La amortiguación, como les digo, un poquito dura. De resto, es cómoda la postura de manejo. Los cambios están excelentes y la frenada para mí es lo que se lleva el 10 de 10 en este día. En cuanto a torque y velocidad, les puedo dar un 9 de 10 porque considero que otra moto 150, como es el León, tiene mayor torque e incluso se le siente un mayor desplace en comparación a esta. Y ahora amigos, vamos a regresar al concesionario para devolver esta niña, que la verdad es que está chévere, como les digo, sí me gusta. Así que vamos a darle la última predita al momento de regresar. Gracias por ver el video. Así culminamos lo que es el test de manejo del SBR 2024. Acá destacar que la amortiguación, como les digo, es un poquito más dura que la del Vera León, pero no quiere decir que la moto sea incómoda para nada. La moto es cómoda. De hecho, se siente bien, no se sienten tanto los baches en la calle ni las irregularidades del asfalto. Pero, como les dije, comparándola con el Vera León, me quedo con la amortiguación del León. Y otra cosa que me doy cuenta es que acá el mando está posicionado muy hacia abajo, igualmente a los dos mandos. Entonces es un tema de costumbres, pero lo noto un poquito incómodo, sobre todo cuando voy a colocar las direccionales. No sé si fue esta moto en particular al momento de ensamblarla o es así este modelo en general. Pero yo lo que haría sería básicamente aflujar dos tornillos que tiene el mando, dos tornillos que tiene por debajo y los subiría un poquito más. Para que me esté más cómodo a mí, cuando estoy sujetando el manubrio o el puño o el mando, poder activar las direccionales. Fíjense que normalmente yo llevo esta postura, agarro acá y conectivo las direccionales y estoy fuera de rango. Tengo que bajar más la mano y activar por acá. Yo subiría un poquito más el mando. Yo no sé si a la hora que ustedes lo adquieran en su concesionario de confianza o su concesionario de preferencia, yo les recomiendo ver a Baruta acá en Caracas. Yo no sé si de repente ustedes le pueden decir al mecánico del concesionario que le afloje un momentito los tornillos para subir un poquito el mando y los voy a colocar. Claro, ya se depende de cada quien ustedes se sientan, se posicionan, ven, se sienten cómodos o no y ya. Esto es un tema de costumbre nada más. Si no han tenido moto anteriormente y no están mal acostumbrados como quien dice, simplemente pueden acostumbrarse a manejar así con el mando un poquito más abajo de lo estándar y ya. Y aquí tienen entonces amigos el Vera SBR 2024, muy parecido, casi que igual a el modelo anterior. Con la diferencia pues del tacómetro que ahora cuenta con estas opciones así digitalizadas y la nueva variante de escape que es muy parecido pero viene más abierto y así ayuda con el sonido. O sea, mejora un poquito más lo que es el sonido y aparte da un poquito más de desplaza. De todas maneras, las personas que la tengan y puedan probar ambos modelos podrán dar fe si realmente sienten mejor desplace en esta o no. Creo que también otro de los cambios está en la relación ya que nos dimos cuenta por ejemplo con el Vera León 2024 y en este modelo que lo que es la corona o el plato es de una medida pues más grande. Cuenta con mayores dientes. Esto ayuda a que la moto tenga pues mayor torque pero en teoría resta un poquito de desplace. Entonces déjame saber en los comentarios si ya la probaste, si la has probado y qué te parece en comparación a su modelo anterior. Yo soy Jesús, esto es Motivando Caracas. No olviden suscribirse, dejar su like y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete!